Hey chicos, continuamos con más al extremo Bueno ya, continuando con el video Aquí me encuentro con los super invitados En la esquina tenemos, sí, sí, sí Me tienen amigos, son tan ricos ¿Cómo está Triguel? Estoy nerviosa, no sé a quién voy a partir Hoy el pirulito, pero estoy nerviosa Como aquí hay igualdad de género Iniciamos con los hombres, aunque no sé si él es hombre o él es mujer Hoy lo vamos a saber No soy marica, yo estoy loca Valentina Raque, ¿cómo estás? Pea, no, mentira ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Súper? ¿Estás preparada? Sí ¿Nerviosa? Sí Sí Por otra parte en el centro, porque la pusimos en el medio La princesa de Verdad o Beber, ¿cómo está mi amor? Estoy triste de no haber estado en los últimos dos videos de Verdad o Beber Pero aquí estoy y con dos invitados súper súper especiales Mira que tenemos hacha No, bien, bien, ready Súper Ey, espero mi invitación para esto ¿Qué? ¿Eso estábamos hablando? Tú vas, tú vas, tú Realiza 20 segundos, vamos a tomar 20 segundos el acto antes de iniciar Para responder a las preguntas Y se tiene que bajar Si no se baja, se repite Vamos para eso Faltan 10, faltan 10 Es lo que ve Arranque, pero no Tomen la chica Iniciamos con el trigger Trigger, saca tu primera pregunta ¿En qué te fijas de un chico o una chica? Bueno, la primera impresión, yo siempre miro las nalgas, papi Las nalgas y el pelo Ok ¿Saben cómo es? O sea, no sé ¿Cómo es la personalidad? Ya Yo me fijo mucho en los ojos Y me fijo mucho Eh, no tanto en los físicos Porque ya Oh, puta, también me llama la atención Pero, pero No, no, pero No, no, no A mí lo que más me encanta Un almuerzo en los pechos Pero no va en todo Por eso en los ojos ya Fin Bueno, yo Puro pelado, marica Bueno, yo siempre he dicho Que a mí el que me gusta Me gusta físicamente como sea Si me impresiona en ese momento Me gustó Pero me fijo mucho en que huele a rico ¿Te ha gustado o te gusta a alguien de los influencers de tu ciudad? ¡Chan, chan, chan! Yo se llame, sí Sí, ya Sí, sí, sí Me gustó, me gusta, sí, sí Sí, dale, sí Bueno, como hombre, sí Me ha gustado una de las influencers Y como macho Y me han gustado todito Porque todito me los he querido reventar Puro pelado, marica Yo se la he querido reventar pirulito ¿Has viajado a otra ciudad para tener sexo con alguien? ¿Quieren puede ir ya comando? Una sola vez lo he hecho Y sí Pero voy a tomar porque vas a hablar con el sabroso No, yo no Yo sí, me parece algo demasiado excitante Algo demasiado elegante ¿Hace cuánto diste tu último beso? Yo hace menos de una semana O sea, creo que ayer Fue hace como menos de una semana Una, dos, que no recuerdo Sé que fue en mi casa ¿Cuándo fue la última vez que tuviste? Hace rato Hace rato no estaba con alguien Creo que la última vez fue en julio Imagínate, estoy casi bien ya Estoy en verano Ayer Hace como dos semanas ¿Estarías con una persona 20 años mayor? Ya lo hice Ya no Yo no ¿Cuarenta, no? No, sí Si se me presenta la oportunidad Y más me gustas De una ¿Te has querido comer a Lauren? Sí Bueno, ¿Laura te has querido comer tú misma? Obvio, yo me amo No, yo no, yo Nada más ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu ex? Ayer Antes de ayer Hoy O sea, yo siempre lo coge porque es el pibulito de él, lo extraño ya O sea, eso es algo que yo tengo siempre Ayer me vi con él Verga, este es un grupo tóxico Lo han hecho con el periodo Yo sí a la larga Sí, por dos ¿No? Último ¿O no? No ¿Has tenido susto de embarazo? Sí Pues sí Un poco Es más, yo creo que tendría como 16 hijos por ahí Más es que yo me dé A principios de diciembre pensé que iba a ser papá Del año pasado Me dijeron y... Yo no Nunca Lo han hecho sin protección Pues la verdad es que yo sí Dos veces Declaraciones Tengo cuidado a la hora de tener relaciones sexuales y con quien va a usar preservativo y con quien no Entonces, tengamos cuidado y tenemos que conocer bien a la persona con quien lo vamos a hacer para que no tengamos ninguna enfermedad Muchachos, ahí habló el manager de los influencers de Odipajaro Del Valle ¡Chande! 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 ¿Has consumido marihuana o Happy Browning? Yo estaba en mi casa y me dijeron, Lucho, ahí hay un ponque y yo lo mordí y dije, ¡Oh, qué es ese unicornio! ¡Oh, Pablo Escobar! ¡Chande! 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 O sea, yo sí No el trabajo como tal, o sea, yo estoy enfermería Estoy borracho, me vale ver lo que pienso mi profesora Yo estoy, eh, estoy enfermería y en la clínica uno como que ve acá, vamos al cuarto que está allá y... ¡Con la profesora! ¡Con la compañera! ¿Cómo así con la profesora? ¡Con la compañera! ¡Con la compañera! ¿Alguna de mi compañera o alguna de practicante o alguna de médicos y todo eso? ¡En la clínica! ¡Yes! ¡No sólo es cuidar pacientes, también cuidarse uno, papi! ¿Qué quieres digan? Si he tenido alguna relación en mi trabajo, una más en la vida. ¡Respeto a mi trabajo! ¡Nex, continúa tú! ¡Oye, estás poco! ¿De si rompiste un mueble alguna vez teniendo relación? ¡No, deja que responda cada uno! ¿De aquí hasta allá? ¿Por qué? ¿Que si rompiste alguna vez un mueble teniendo relaciones con alguien? Yo sí con Lauren, ya lo dije. Tenía que decirle, se dijo. ¡Yes! ¡Ah! 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 ¡Ya acabó! Yo quiero aclarar algo. No era un mueble, era un vidrio y aparte no estábamos empezando, no estábamos haciendo nada malo. ¿Pero lo partimos? Pero fue un beso y fue un pedrío, no fue un mueble. ¡No! ¡Nunca lo has perdido un mueble! Es una respuesta válida, la verdad. No, yo no. De todo este año que han estado con alguien, ¿qué es lo que más le ha gustado de esa persona? Y digan quién. La verdad es que ha sido una locura este año, de verdad. En este año empecé a hacer videos, en este año empezó a llegar todo a mi vida, cambió mi vida total. Pero sí conocí a alguien y la verdad me gustó que su personalidad es arriesgada. El hecho de estar conmigo en su casa, o salir, o dejar todo por mí, o contarme su vida. ¡Qué bonito! No voy a llorar, no voy a llorar, o sea, me ha gustado mucho esa persona y creo que la tengo a mi lado, en serio, literal. O sea, la tengo a mi lado, literal. Y en lo otro, pues, ni se diga. Es un año en el que he estado sin novio completamente y me siento bien conmigo misma. O sea, me siento bien. La verdad es que yo pensaba que era de esas personas que no podía estar sola en tanto tiempo, pero no hay nada mejor que tener una bonita relación con Dios y aprenderse a querer a uno mismo. Yo, fue un año donde aprendí a poder estar solo porque llevaba dos años de relación y no fue fácil. Fue muy difícil. Sí. Y este año en Larton se vivieron muchas cosas. ¡Ay! Ahí empezó, ahí empezaron. Allá pasó, parece que... Larton, Chernobyl, ya saben. Ey, no fue acá, 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 fue allá, ve. ¿Dónde está? No, no fue aquí, no fue aquí, no fue aquí. Eche, ¿por qué? Nos vamos, estamos... Lo más cool de conocer a alguien es que poder entender, no entender sino de poder ser tú. Y eso no lo puedes hacer con cualquiera. Después, eso es lo que más me ha gustado de 2019 con alguien. Poder ser yo. Ya. ¿Pero qué? Ya. Ya. Que si conociste a alguien bien en tu vida. Sí. Chicos, hasta aquí el video especial. Llegaron la gente. Ven acá, ven acá, ven acá. Yo les voy a presentar. Yo traje a unas de mis mejores amigas. Están aquí en Colombia. Ellas viven en Italia. Valentina y Valeria. Y el novio de Valeria. Mucho gusto. ¿Mi nombre? Mi nombre es Adrián. ¿Y de dónde eres tú? Son de Italia. Pero... Te caen bien mis amigos. ¿Eh? Que si te caen bien mis amigos. Sí. Hola, digan todos. No, digan todos. Andate para el culo tú de cuanti. Uno, dos, tres. Andate para el culo tú de cuanti. Uno, dos, tres. Andate para el culo tú de cuanti. Tú ya por si acaso. Lo amamos. Ellas fueron las culpables de muchas preguntas. ¡Ey! Espérense, cálmense. Espérense. Espérense. Redes sociales Laureen. ¿Qué pasa? Redes sociales El Trigueño. Y antes de finalizar. Dale muchísimas gracias a Larton. Porque es el último video en Larton del año. Espérense. Si se caen ya podemos sincronizar. Dale un besito. Un besito. Ahí en la piscina me besó este puto perro. ¿Será que puedo finalizar el video? En verdad muchísimas gracias a Larton por permitirnos grabar este año. Verdad o Beber. Este fue el séptimo. Pudimos grabar más pero pasaron muchas cosas. Séptimo. Verga. Y verga. Y darle muchísimas gracias. Espérense. No más deja que finalice. Redes sociales Trigueño entonces. Arroba El Trigueño. Ya saben pueden encontrarme con mi papel de gay y de muchas cosas más. Vale. Que locura. Arroba Valentin Araque guión bajo me pueden encontrar como la chica del no gracias. Bueno aparte de dar mis redes sociales quiero decir que estoy muy, muy agradecida con Larton. Por prestarnos el establecimiento para grabar. Y con Lucho. Y con Lucho porque aparte de ser mi mejor amigo. Hoy le parto el pirulito a Lucho. Déjame hablar. Y darle gracias a Lucho porque aparte de ser mi mejor amigo es una persona que me ha tenido en cuenta. Y me ha ayudado mucho en las redes sociales. Arroba. 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 Bueno. Mis redes sociales son. Arroba. Arroba. Verga. Dejen hablar. A mi nunca me ha ido a hablar en este malditario. Mis redes sociales son. Lauren con T al lado de la N. López. Bueno. Como siempre continuamos con más. Ya les traemos. Verga ya. Casi que no. 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 Vkre una. No. 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 No.